A ver, al alero de la SNA el día lunes, lunes 24, se ha creado el Comité de Carnes Rojas para ver la problemática, digamos, de la producción de carne en Chile, ya que en los últimos años hemos visto un decrecimiento de nuestra producción de carne. Básicamente, de un tiempo a esta parte, la producción llega al 50% de lo que es el abastecimiento de carne a nivel nacional y últimamente lo que es exportación, estamos alrededor del 1 o 2%, lo cual con los censos, digamos, del 97 al 2007, reportan que hemos tenido una baja, digamos, del ganado de un 10%, con lo cual nos encontramos hoy por hoy en una crisis de rentabilidad, lo cual, digamos, se ve reflejado por esta pérdida de masa, digamos, y esta pérdida de masa en sí hace que perdamos competitividad también en el mercado. Entonces, básicamente, la cadena de la carne nunca ha actuado juntas, y lo importante de esto, esto se venía trabajando ya de un tiempo a esta parte, nos habíamos reunido parte de la cadena, acá no son, ¿no?, en el alero de Sago, y de ahí surge esta idea, con la visita que teníamos de la SNA, de formar el Comité de Carnes Rojas en el alero de la SNA. ¿El objetivo de este comité? El objetivo es analizar las problemáticas y proponer soluciones, pero de la cadena de la carne en su conjunto, no cada parte por separado, como son los productores, como son la asociación de ferias, la asociación de faenadores, ¿no es cierto?, comercialización de la carne, digamos. Tanto fe de carne en representación de todos los productores de carne, pero también, en específico, había también lo que es muy importante de la pequeña agricultura, la agricultura familiar campesina también estaba representada. Entonces, se logra esta reunión de trabajo, la cual ya en la primera vez que se reúne, este día lunes, ya saca como objetivo de corto plazo el tema de VER por el programa de recuperación de suelo, ¿no es cierto?, que es un programa emblemático, digamos, del sector agrícola, que aparte es transversal al tema de la carne, al tema de la leche, al tema de cultivos también ayuda, y un poco buscando recuperar rentabilidad, el hecho de que se mejore un bien productivo como es el suelo, hace que los costos bajen y nos podamos transformar en un ente más competitivo, y así mejorar y poder recuperar un poco el tema de masa ganadera y el tema de rentabilidad del negocio. ¿Cuáles serían las fechas de las próximas reuniones? ¿Ustedes mantienen una agenda para este año? Se está generando recién la agenda, pero yo diría que van a ser reuniones mensuales, a su vez se reúnen generalmente los presidentes de estas asociaciones, ¿no es cierto?, pero a través de sus comités técnicos dentro de cada una asociación gremial, se ven los temas a tratar y una vez al mes se exponen al alero, digamos, de esta comisión de carnes rojas de la SNA. La SNA a su vez es mandatada, digamos, para ver estos temas políticamente, digamos, con el gobierno. El tema de la carne, este último tiempo ha obligado fuertemente a la importación de carne. ¿Cómo la ven ustedes? A ver, el hecho de haber perdido rentabilidad al negocio, ha hecho que mucha gente del negocio de carne se haya retirado, ¿no es cierto? Esto ha hecho de que no podamos cumplir, obviamente, con el 100% de lo que es producción para el mercado nacional. Entonces, hoy por hoy, como te decía anteriormente, alrededor del 50% es lo que abastecemos. Entonces, el resto tiene que ser abastecido vía importaciones, ¿no es cierto? Y de esa forma ocurre hoy por hoy. A medida que uno vaya mejorando la rentabilidad, nosotros nos hemos declarado potencia agroalimentaria, la idea un poco es abastecer con carne de buena calidad al mercado nacional, ¿no es cierto? Pero también al mercado internacional, digamos, con nuestra calidad que es conocida y reconocida como carne de pasto, carne natural, carne de muy buena calidad, poder explorar los mercados internacionales y así rentabilizar nuestro negocio. ¿Es posible competir con carne extranjera? Porque haya habido más de alguna declaración con respecto a los productores locales, que esta vendría subvencionada, que vendría un valor que no es posible competir con ella. Bueno, hay mucho de cierto en eso. Hay que investigar aún más todavía. Pero sí, ponte tú, en lo que es Argentina hay todo un tema de retención de granos, con lo cual se distorsiona el mercado interno y se hace que para ellos sea más barato producir envase a granos, digamos, pero no por una condición natural de mercado, sino por una condición impuesta por el gobierno. ¿No es cierto que hace que esa carne, digamos, sea difícil competir? También el tema de la tipificación de la carne. Muchas veces viene carne tipificada de una cierta manera que no es tal, digamos, el chequeo de esa tipificación es algo que habría que mejorar. Otro tema importante acá es el tema trazabilidad. El tema de trazabilidad como para exportar es un tema fundamental que hay que abordar para ser más competitivo, ¿no es cierto? Y poder competir de mejor manera con lo que entra de afuera.